para charlar a Jorge, que está con Ale en el móvil. Ale, buenas noches. Muy bien, muy bien. Hola, Mar del Plata. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo está el día? Te voy a decir algo. Está re lindo, está re lindo, Angelito. Ayer estuvo lloviendo un poco y llovió porque Jorge está sentado acá. Claro. Pero hace 7, 8 años que no da un móvil, está haciendo una muy linda obra acá en el Teatro Auditorio, que ahora le va a contar. Ni yo puedo creer que estamos haciendo este móvil. Te quiero decir algo. Bienvenido, gracias, de verdad, de corazón. Sí. Sí, Ale, ¿es gestión tuya o es gestión Daddy? Porque dijo, yo lo cierro, lo cierro, dejámelo a mí. Que lo diga Jorge, gestión de Daddy o gestión... Decilo vos, yo no voy a decirlo, la verdad. Gestión Ale. Gestión Ale. Y Daddy puso su ficha. En realidad tengo que investigar, porque creo que me tendieron una cama entre los dos, hicieron ahí una conecta, me hicieron meter... Yo creo que hay tongo. ...y el alarmado de un móvil. Para mí hay tongo. Bueno, primero, buenas noches para todos. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todas las chicas. Muy bien, muy bien, contento. Acá... Sí. No, sí, me decís, me tenés un poco de delay. ¿Contento? No. No, te decía, disfrutando mucho de la temporada, haciendo teatro, juguete alterado. Te paso primero el chivo de la obra. En el auditorio. Estamos acá en el complejo auditorio, en la sala Nachman. Hicimos anoche el estreno. Estamos hoy viernes, mañana sábado y el domingo a las 21 horas. Y volvemos en febrero el 16, 17, 18 y 19 a las 23 horas. ¿Es muy difícil aguantar a Daddy Brío? Empecemos por ahí. Porque hace miles de años que trabajás con él. No, yo hace 18, 19 años que trabajo, empecé con los Midachi y estoy al lado de ellos y de Daddy en particular, porque cuando Midachi termina sus ciclos, sigo con Daddy y nos fusionamos muy bien, nos llevamos muy bien. Si no, no hubiésemos estado tantos años. Salvo en la cocina, Ángel, que cocina Daddy y deja un despelote, me dije. Ah, es sucio. Bueno, estamos conviviendo en esta gira, que se los habrá contado, alquilamos una cabaña y bueno, él es el encargado de la cocina, pero solo para cocinar. El encargado de la limpieza soy yo y... Hubo guerra, directamente. Ah, te deja lo más aburrido. Es una parva de olla, es una cosa... Claro, te deja todo el desastre. Insoportable. Sí, sí, sí. Porque los cómicos son difíciles. Pero bueno, a mí no me disgusta igual. Los cómicos son difíciles, no son la convivencia, pero para trabajar solo tienen los suyos, son mañosos. No sé cómo es Daddy, la verdad, porque nunca trabajé con él. No, todos tenemos maña y cuando estamos grandes, más todavía. Bueno, no lo digas, viejo, tampoco. Las mañas, viste. No se le nota tanto. No, me refiero grande. No, 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 él se cuida, viste, que está... Es metrosexual. Pero son pequeños detalles, viste, que haya hielo en la cubetera, que los cuchillos cortes, son boludeces. Viste, manioso, manioso, como todos los viejos. Escucha, mejor que vos, ¿qué tenés? 54 años. Ah, bueno, vos estás en formol también. El pescado sin vender, decía una amiga mía. No, no sé, el pescado está vendido, ¿o no? No, eso decía mi mamá, que me decía, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo, cuándo voy a conocerte a un nieto? Entonces, un día me dijo, ya tenés 50 y pico de años y el pescado sin vender. ¿Y es un tema para vos? Sí, es lo que hay. ¿La paternidad? Así se da en la vida. Mirá, eso es un tema que en algún momento, cuando era más joven, era, viste, esa cosa que nos imprimían nuestros padres allá en el campo, que a los 20 años tenías que casarte con tu primera novia, tener un hijo, era eso. Yo logré escapar, irme a la ciudad, y, bueno, quise experimentar otras cosas. Y fue pasando el tiempo y no se dio. Y con el correr del tiempo, fui desistiendo la idea, viendo a mis amigos separados, con todos los problemas, dije, no, yo, qué quilombo. Y hoy en día no, no tengo el deseo de ser padre, la verdad que no. Tengo 50 sobrinos, así que con eso me basta y me sobra. ¿50 es literal? No, 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 50 no, pero nosotros somos seis hermanos, y mis hermanos tienen uno, tiene cuatro, el otro tiene doce, el otro tiene tres. Hay gente que tiene muchos. Tengo muchos. ¿Y de qué campo se dice el campo? ¿De qué parte del país se dice? Campo del Medio se llama donde yo nací, que es de Santa Fe capital, 100 kilómetros más al norte. El pueblo se llama Elvesia y yo vivía en la colonia, en el campo, por supuesto, sin luz eléctrica, nada, lamparita querosén, caminaba cinco kilómetros a la ruta para tomar un colectivo, siete kilómetros al pueblo para ir a estudiar, todos los días lo mismo. Había que ordeñar las vacas, darle de comer a los chanchos, a las gallinas, todo lo que hace un hombre de campo, de antes, no de ahora. Ahora tienen aire acondicionado y todo eso. Jorge, siempre fuiste un misterio, vos lo sabés, tu relación con Claudia siempre fue tema, siempre fue nota, Claudia nunca habló, vos tampoco hablaste, pero obviamente al ser Claudia Villafania la prensa siempre estuvo con los ojos posados en ustedes. ¿Es algo que acordaron al principio? ¿Es algo que se fue dando? Ella fue siempre bajo perfil. Pero, ¿qué fue lo que llevó a esta elección? Vos lo dijiste muy bien. Es algo que se dio naturalmente. Viste que a veces son relaciones impensadas, suceden, y se fue dando naturalmente así. Y fluyó. Yo soy un tipo que toda la vida vivió solo, nunca conviví con todas las parejas que tuve, y creo con el correr de los años me he dado cuenta que la mejor manera de sostener una pareja es cada uno en su casa, cada uno con sus tiempos, te ve cuando tenés ganas, si no tenés ganas cada uno en su casa, si te enojas me voy para mi casa, vos te quedás en tu... Es lo mejor. Lo mejor, lo mejor. ¿Y le funcionó así? ¿No fue ni charlar? No, 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 no. Tema que nunca se puso sobre la mesa. Hubo una época que fue más picante, que fue al principio, cuando Diego descubre la relación, y obviamente hace declaraciones, te enchufa el tontín a vos, miles de notas por todos lados, y ustedes igual se mantuvieron al margen del escándalo. Me imagino que en ese momento no deba haber sido fácil, porque era Maradona el que tenías enfrente. Sí, son cosas que no son simpáticas para nadie, digo, es algo de cual, digo, nunca hablé, ni hablaría menos ahora, pero a mí en realidad lo que más me afectaba, entre comillas, es lo que le pasaba a mi mamá, que vivía en el campo, y veía ciertas cosas, y decían, y qué sé yo, me molestaba por eso, pero después a mí, cada uno puede pensar lo que quiere, No, ¿sabés a dónde? Voy justo a eso, porque al tener enfrente a Diego, que obviamente ya no está, y no te pido ni una crítica, ni una devolución a lo que él te dijo, el tema es que la voz de Diego era tan amplificada, tan popular, y aparte él era un titulador genial para cualquier cosa, cualquier frase quedaba pegada en el mundo, que vos después al otro día salías a la calle, y más allá de tu familia, todo el mundo sabía esto que había dicho Diego, vos no lo sufriste, ¿ni un poquito? No, 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 ya te digo, si en algún momento, sí, debo reconocer que hubo cosas que me pasaron fue más que nada por la familia, ¿no?